El doctor Cabrera dice que se iba, que se iba si no le doy 30 segundos. No, 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 que me voy, si no hablo... 15 segundos. Como umbral. Señores, yo no estoy dispuesto a pagar con mis impuestos los 15.000 millones que se van a condonar a Cataluña porque no me sale de los cojones. Y segundo, no quiero que esta ley de Rondón se lleve el tema de Puyol, que es el mayor saqueo que ha habido en la democracia. Ojo, y ya está, se acabó, y punto, y me quedo. Pero esta última vez que has dicho de Puyol de repente, ¿qué has dicho? No, porque es que si el tema de la corrupción, si el independentismo... Se va a intentar colar a Puyol. Y dice, no, es que Puyol era un independentista, tal y cual, ¡pum!, a la amnistía. Puyol queda fuera de la ley de la amnistía. No queda fuera de la ley de la amnistía. Dices, es que Puyol queda fuera de la ley de la amnistía. ¿Puyol queda fuera de la ley de la amnistía? No, ya veremos. Lleva siete años. Siete años y... A ver, un momento, un momento, tengo que parar un momento, tengo que parar un momento.